¡Oh! Oyes Martínez, a ti te vengo buscando. ¿Qué es lo que pasa contigo? Llevas seis días tomando. Si vieras terrazas, que esta pena no la aguanto. Se la llevaron sus padres, que es que porque soy pobre, no tengo corazón. Entre copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho, tu perdido amor. ¿Qué negros recuerdos me traen tus mentiras? ¿Cómo cuesta lágrimas una traición? No más por quererte dejé yo a mi casa. Dejé, padre y madre, por seguirte a ti. No más por tu culpa, ni un día en la desgracia, ni en tu cielo ni nadie sea fiada de mí. Traigo penas en el alma. ¡Oh! 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 Que no las parte mi cor. En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios y así te pague Con una traición igual Para cuando tan borrachas Tú sepas por quién llorar Ay, ay, ay Y el Dios que te pague Con lo que pagaste a mí Amorcito De ahí romperás En el alma Que llenó las manos de licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios y así te pague Ven con una traición igual Para cuando tan borrachas Tú sepas por quién llorar Como grita un mexicano que anda herido Compá Yo como un creído Me equivoqué Triste es mi vida Oh, ven querida Y de este albor Yo lo jugué ¿Para qué quiero Vida sin honra? Si malamente jugué Si malamente jugué Si me mata A balazos Que me maten Y al cabo y que Algo de amor me gustó Yo lo jugué Como lo jugué Yo mi vida Lo impotequé Y todavía Valor me sobrará Y todavía valor me sobrará Hasta donde pude apostar Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y que Algo de amor me gustó Yo lo jugué Como lo jugué Como lo jugué Yo mi vida Lo impotequé Y todavía valor me sobrará Hasta donde pude apostar Si me matan En tus brazos Que me maten Y al cabo y que Música 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 Hice mi orgullo A pedazos Hice a buscar La poderé volver a mi amor No 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 ¿Dónde estará mi chiquita, la podré volver a ver? Sí, dale y cuento, le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar sin verla, extraño tanto tu piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos sabor a miel Siempre le di muchas penas, inmenso fue su dolor Según día regresa conmigo, le daré todo mi amor Y aquí te estoy esperando Chiquita ¿Dónde estará mi chiquita? La podré volver a ver Si un día la encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar sin verla, extraño tanto tu piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos sabor a miel Siempre le di muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Música 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 Me miré Me miré, caminabas muy feliz Y sonriendo la cintura te agarraba Aquel hombre Aquel hombre que me duele describir De mirar en que forma te besaba Cuando vi el engaño y tu traición Vi el futuro de mi vida destrozada Tú contenta Tú contenta, celebrando un nuevo amor Yo sintiendo que mi vida ya no es nada Cómo fuiste tan cruel con este amor Que su vida tan sincera te entregaba Con qué buen sentido del humor Te diviertes haciéndome sentir nada No, no sé No sé, no sé ni qué hacer No, no sé Si encuentro otra mujer Música Que ya no le llores a Belito Al cabo y más Música Música Cuando vi el engaño y tu traición Vi el futuro de mi vida destrozada Tú contenta, celebrando un nuevo amor Yo sintiendo que mi vida ya no es nada Cómo fuiste tan cruel con este amor Que su vida tan sincera te entregaba Con qué buen sentido del humor Te diviertes haciéndome sentir nada Cómo fuiste tan cruel con este amor No, no sé No sé, no sé ni qué hacer No, no sé, no sé ni qué hacer No, no sé, no sé ni qué hacer Que vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallece Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallece Hoy quiero renunciar a ti Me cansé de seguirte rogando Platiqué con mi corazón Y lo siento ya muy angustiado Él te tiene en un pedestal Pero tú ni de bromas escasó Me pasó noche sin dormir Por la angustia que llevo cargando Pero tú no sé Pero tú no sé dónde estás Mientras yo me la vivo llorando Esta copa la brindo por ti Porque ya será mi último trago Música Las mujeres que son como tú Solo dejan al hombre sufriendo Se divierten jugando un amor Despreciando nuestros sentimientos Cuando vuelven y piden perdón Ya ni Dios les escucha Ya ni Dios les escucha sus rezos Música Música Como grita un mexicano que anda herido compa Música Música Las mujeres que son como tú Solo dejan al hombre sufriendo Se divierten jugando al amor Despreciando nuestros sentimientos Cuando vuelven y piden perdón Ya ni Dios les escucha sus rezos Música Cuando salgo a los campos de acuerdo Música De un amor que yo tuve en un tiempo Música Hoy la miro y me da sentimiento Música Sentimiento Por ese ingrato Y por ese ingrato amor Música Tú eres rica Y te llenas de orgullo Música Yo soy pobre Y tirado a los vicios Música Te lo digo Te lo digo borracho Y en mi juicio Música Que otro amor Como el mío No lo has de hallar Música Música Tú eres rica Y te llenas de orgullo Música 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 Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace ayer Imposible se me hace olvidarte Aunque vives ausente de mí Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después el sepulcro nos cubrirá Todavía desea y te amaré Porque dentro de mi alma se divido Con amor, con ternura y con fe ¿Me estás oyendo, chiquitita? Música Y después el sepulcro nos cubrirá Todavía desea y te amaré Porque dentro de mi alma se divido Con amor, con ternura y con fe Música Esa tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo muy profundos Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Ya ni el vino o mi tiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que hoy de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobreza en mis ojos Como han llorado por su traición Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Cuando no hay esperanzas Ya ni el vino o mi tiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobreza en mis ojos Como han llorado por su traición Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Mi vida es un martillo Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Que bonito corre el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas vida mía Lo mucho que yo te quiero Desde mi casa la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos De las nubes caen gotitas Que al juntar se crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están amarillos Hace la Santa María Que recho los ojos tienes Lucero del alma mía Que bonito es el tiempo de aguas Bonito el maíz Quiero que lo que yo te ando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cuantas traiciones Que me han destrozado el alma Cuanto dolor No puedo encontrar la calma En mis canciones Desahogo el sufrimiento Desahogo el sufrimiento Que me dejaran en mi vida Los amores Cuantas traiciones Que me han hecho insensible Al sentimiento Tan bonito del amor Quizá el ser pobre No ha dejado que yo brille Por no ser de oro Solamente soy de cobre Que no haya aquí Una mujer Que sea sincera Que busque amor Y solo amor Y que me quieran Estoy cansado Ya muy cansado Mejor quisiera Por decepción Ya que más da Que me muriera Música Y todo por ser pobre compás Que no haya aquí Una mujer Que sea sincera Que busque amor Y solo amor Y que me quiera Estoy cansado Ya muy cansado Mejor quisiera Por decepción Ya que más da Que me muriera Música Música Que ganas tengo de verte De besarte a cada rato De mirarme en tus ojitos No me basta tu retrato Ojalá y Dios me conceda Pronto tenerte en mis brazos Sé que lo nuestro es prohibido Mas nunca nos importó Con todo el ser nos quisimos Es lo que recuerdo yo Mas odio tanto un maldito Porque de mi te alejo Cuando te volveré a ver Sé que muy pronto será Cuanto anhelo estar contigo Allá en el mismo lugar Recordar cosas bonitas Para volvernos a amar Para que te acuerdes chiquita Aunque tan lejos te encuentres Siempre, siempre pienso en ti Del romance que viviera De como te conocí Si hoy nos separan fronteras Lo nuestro no tendrá fin Cuando te volveré a ver Sé que muy pronto será Cuanto anhelo estar contigo Allá en el mismo lugar Recordar cosas bonitas Para volvernos a amar Y va para toda la mira compa Recordar es volver a vivir Es un dicho, lo dicen, lo es cierto La niñez me trató por los suelos Gracias a eso me encuentro despierto Con sudor me ganaba yo el pan Que mis padres se comían contentos En las calles me vieron crecer Los insultos fueron mi alimento Me humillaban porque era muy pobre Solo Dios sabe que no les miento Pero ahora ya vivo mejor Lo pasado ya solo es un cuento Hoy las drogas están muy de moda El gobierno las busca es muy cierto Porque deja bastante dinero Hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les da ganar Y los perros no cobran ni un peso Y hay que acabar estos perros compa La verdad mi negocio es prohibido Solo lo hago para salir de pobre Pero me siento muy orgulloso Porque puedo ayudar a mi gente Mi riqueza yo la he conseguido Arriesgando a morir soy consciente Hoy las drogas están muy de moda El gobierno las busca es muy de moda Porque deja bastante dinero Hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les da ganar Y los perros no cobran ni un peso Música Música Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las duras inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproches Que nos duela Se puede maldecir O bendecir Con música La luna Se desvela Y el sol Se le hace tarde Va a salir Va a salir Música Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Música Y al sol Que ellos les toquen Que han de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Han de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta ti Te haré perder Música Y esta va Para todas las chaparritas Traicioneras Música En medio En medio De mis locos Disparidos Música Amaba Una mujer Idolatrada Música Le di mi amor Creyendo Que me amaba Pero hice burla De mi pobre De mi pobre Corazón Música A ti Por ser infiel Yo te perdono Música Y tú Que eres mujer Lo ignoras todo Música Si Dios te dio Un corazón De amor A mi me dio Un corazón Para sufrir Música 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 Maldigo Su sonrisa Y su mirada Música Maldigo Las caricias Que me hacía Música Maldigo Así Los besos Que me daban Maldigo El día En que yo La conocí A ti Por ser infiel Yo te perdono Música Y tú Que eres mujer Lo ignoras todo Música Si Dios te dio Un corazón De amor A mi me dio Un corazón Para sufrir Música 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 Campanas, suenen campanas, ya la Navidad se fue Traigo un secreto en el alma para una linda mujer El secreto es que la quiero, que pronto regrese a mí Verles lo que más deseo, con eso seré feliz En su cara veo el sol, sus ojos son dos estrellas Para mí es la bendición, siento muchas cosas bellas No aguanto más estar solo, la necesito a mi lado Voy a correr a buscarla, para decirle que la amo Si ella no viene yo iré, a gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré, sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré, es que a diario yo la sueño Con ella me casaré, es que quiero ser su dueño Si ella no viene yo iré, a gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré, sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré, es que a diario yo la sueño Con ella me casaré, es que quiero ser su dueño